Los trabajadores de la Asociación de Seguridad Privada de la Industria del Petróleo, ASPETROL, y las directivas de la USO realizaron un cese de actividades en el sector conocido como Puerta Norte, en una de las plantas de producción con el fin de exigir el mejoramiento de las condiciones laborales. El presidente de ASPETROL dio a conocer los diferentes puntos por el cual hoy realizan este mitin. Se han venido presentando unos inconvenientes frente a los pagos y frente a varias irregularidades. Ustedes hoy están realizando un mitin, una protesta en el día de hoy. En este momento lo encontramos en la planta del llenadero de Ecodice, ya que se ha venido mejorando el salario de hace 14 meses y la empresa no se ha manifestado hasta el momento. Han desmejorado lo que es la dotación para la parte del salario y en este momento lo encontramos realizando el mitin. El presidente de la USO Subdirectiva Barranco Bermeja, Daniel Sosa Telles, expresó que han insistido frente al diálogo para conciliar, pero hasta la fecha no se han hecho los acuerdos que permitan mejorar las condiciones. Venimos adelantando una jornada de movilización, una jornada de protesta, reivindicando los derechos laborales de los guardas de seguridad al servicio de Ecodice en Colombia. Estamos reclamándole al empleador de ellos, a las empresas de seguridad, temas de salud, higiene y seguridad industrial, temas de dotaciones, de jornada laboral y de salarios, ya que alrededor de hace un año le desmejoraron sustancialmente los salarios a estos trabajadores. Hemos insistido por la vida del diálogo, por medio de la concertación, pedirle a la empresa que se revise este tema y se corrija, sin que hayamos recibido ninguna respuesta favorable a los intereses de los trabajadores y de la organización sindical. Los trabajadores se mantendrán en un paro indefinido en este lugar, hasta haber una respuesta oportuna que pueda garantizar la vida e integridad laboral de estas personas.